Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender a generar documentos PDFs a partir de una aplicación como Office, Word, Excel, PowerPoint o cualquier navegador de internet. Para empezar vamos a descargar una aplicación gratuita desde la siguiente página de internet. El enlace lo van a encontrar en la descripción de este video. Vamos a PDF24 para uso privado, le damos clic para generar la descarga. Elegimos el directorio en el cual queremos descargar, en este caso va a ser en mis documentos, guardar. Luego de que ya hemos descargado nuestra aplicación, vamos a darle doble clic. El nombre del archivo es PDF24-Krytor. Damos doble clic y seguimos los pasos de la instalación. Siguiente. Aceptamos los términos del acuerdo o de la licencia. Siguiente. Siguiente. Instalar. Ahora damos finalizar. Lo que hemos hecho es instalar una impresora virtual la cual nos va a imprimir documentos con la extensión PDF. Vamos a imprimir nuestro primer documento. Vamos a abrir un documento de Word y vamos a escribir algo. Ok. Vamos a generar nuestro primer documento PDF. Para eso vamos a archivo. Vamos a imprimir como un archivo normal. Vamos a imprimir. Y en la lista de impresoras vamos a elegir la impresora con el nombre PDF24. La elegimos. Y le damos imprimir. En esta lista de opciones por el momento solo nos va a interesar guardar PDF. Seleccionamos guardar PDF. Y vamos a colocarle un nombre al nuevo documento. Vamos a colocarle hola a todos. Fíjense en que el tipo de extensión es .pdf. Vamos a guardar en mis documentos. Guardar. Cerramos nuestro asistente. También podemos cerrar nuestro documento original que es en Word. Y vamos a dirigirnos a mis documentos. Y este es el documento PDF que hemos generado. Hola a todos. Ok. PDF24 entonces es una impresora virtual con la cual se pueden generar documentos con todas aquellas aplicaciones que tengan la opción imprimir. Eso es todo por hoy. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.